Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noche bonita y de despedidas ayer después del partido contra el Mallorca. Hemos vivido momentos históricos como el adiós del mejor estadio del mundo, el Camp Nou, y los capitanes Jordi Alba y Sergio Busquets. Este último, Xavi dejó claro que su sustituto tiene que ser un jugador top mundial. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del crack que va a sustituir a Bussi. Se trata de nada más y nada menos que de uno de los mejores pivotes del mundo en la actualidad. Era el verdadero tapado. La misma fuente asegura que el nuevo pivote del Barça y el que va a ser el gran sustituto de Sergio Busquets para la próxima temporada es el crack alemán del Bayern Múnich, Joshua Kimmich. El Barça pagará por el crack bávaro unos 40 millones de euros y firmará para las siguientes cuatro temporadas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.